Carlos Arzú, José Chic, Evelyn Morataya, Germán Echeverría, Maynor Mejía, Elmer Palencia, Sonia Gutiérrez, Jorge Ayala, Karina Paz, Giovanni Álvarez, Lucrecia Samayoa y otras firmas elegibles. Enmienda por sustitución parcial, artículo 2, los abajo firmantes diputados del Congreso de la República proponemos la siguiente enmienda por sustitución parcial del artículo 2 del proyecto de decreto identificado con el número de registro 5463, el cual queda redactado en la forma siguiente. A. Persona con discapacidad. Se incluye aquella persona que presenten deficiencias físicas, mentales o sensoriales a lo largo que les impide o dificulta interactuar de forma plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás personas. B. Deficiencia. Son problemas en las funciones o estructuras corporales tales como la desviación significativa o una pérdida. D. CIF-IA. Clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud versión infancia y adolescencia. Clasificación propuesta por la Organización Mundial de la Salud para clasificar estados de salud de los individuos que presentan alguna deficiencia, considerando un enfoque biopsicosocial. En la presente ley deberá de entenderse donde se exprese clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud versión infancia y adolescencia. E. Junta evaluadora para la certificación biopsicosocial de las personas con discapacidad. Es el equipo interdisciplinario conformado por lo menos con un profesional de la medicina, un profesional de la psicología y un profesional en el trabajo social. De la red hospitalaria nacional, quienes serán los encargados de evaluar las distintas condiciones biológicas, psicológicas y el entorno social de las personas con la finalidad de determinar la discapacidad cuando proceda y se extienda para el efecto de la certificación que le acredite. Guatemala 29 de febrero del 2024, diputados ponentes. E. Junta evaluadora para la certificación biopsicosocial de las personas con discapacidad de las personas con discapacidad. y otras firmas y otras firmas ilegibles. Enmienda por sustitución total. Artículo 3. Los abajos firmantes diputados al Congreso de la República proponemos la siguiente enmienda por sustitución total del artículo 3 del proyecto de decreto identificado con el número de registro 5463, el cual queda redactado en la forma siguiente. Artículo 3. Sistema Nacional de Certificación Biopsicosocial de las personas con discapacidad será el órgano encargado de ejecutar el estudio, exámenes y análisis para determinar la discapacidad de la persona y de extender la certificación biopsicosocial de las personas con discapacidad. Guatemala 29 de febrero del 2024, diputados ponentes. Sandra Jovel, José Solórzano, Ricardo Marcón, Cristian Martínez, Brenda Mejía, Teresita de León, Giovanni Alvarado, Erick Sun, Carolina Cifuentes, Carina Paz, Juan Ramón Rivas, Germán Echeverría, Evelyn Morataya, Alexandra Axip, Maynor Mejía, Elmer Palencia, Sonia Gutiérrez y otras firmas ilegibles. Enmienda por sustitución parcial, artículo 4. Los afirmantes diputados al Congreso de la República proponemos la siguiente enmienda por sustitución parcial del artículo 4 del proyecto de decreto identificado con el número de registro 5463, el cual queda redactado de la forma siguiente, artículo 4, ente rector, el ente coordinador e impulsor del sistema será el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, Conadi. Guatemala 29 de febrero del 2024, diputados ponentes. Núcleo 3, Lucrecia Samayoa, Sandra Jovell, Sonia Gutiérrez, Carina Paz, Brenda Mejía, Teresita León, Giovanni Alvarado, Cristian Álvarez, Félix Sun, Carolina Cifuentes, Juan Ramón, Rodas García, Germán Echeverría, Evelyn Morataya, José Chic, Alexandra Axip, Elmer Palencia, César Amésquita y otras firmas ilegibles. Enmienda por sustitución total, artículo 10. Los abajo firmantes diputados del Congreso de la República proponemos la siguiente enmienda por sustitución total del artículo 10 del proyecto de decreto identificado con el número de registro 5463, el cual queda redactado en la forma siguiente, artículo 10. Procedimiento de certificación biopsicosocial de las personas con discapacidad. La Junta Evaluadora es la encargada de evaluar y determinar si la persona acredita discapacidad. La decisión de la Junta Evaluadora estará respaldada por las normativas de acreditación de discapacidad basadas en la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, versión para la infancia y adolescencia SIF-YONG-IA contenidas en el manual y lineamientos de las juntas evaluadoras. Guatemala, 29 de febrero del 2024. Diputados ponentes, Telma Ramírez, Álvaro Arzú, José Chico, Sonia Gutiérrez, Miguel Ovalle, Lucrecia Samayoa, Teresita de León, Brenda Mejía, Giovanni Alvarado, Cristian Martínez, Erick Zun, José Solorzano, Ricardo Aroldo, Juan Ramón Rivas, Germán Echeverría, Evelyn Morataya, Maynor Mejía, Alexandra Aksip, César Amnésquita, Karina Paz, entre otras firmas ilegibles. Gracias. 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 Señores representantes, a discusión el nombre y número del capítulo uno, que consta en los artículos del uno al diez, y sus enmiendas que fueron leídas por la Secretaría. No habiendo discusión, se entrará a votar por la enmienda por sustitución total del artículo uno. Se realiza llamado a votación. Se abre a votación. Se hace el último... ...llamado a votación. Señores representantes, en este momento se cierra la votación. El resultado de la votación es el siguiente. 123 a favor, 4 en contra, 33 ausentes. Habiendo mayoría, queda aprobada la enmienda por sustitución total del artículo 1. Se hace constar que fue aprobado con el voto favorable de las dos terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso de la República. Se entrarán a votar por la enmienda por sustitución parcial del artículo 2. Señores representantes, se hace llamado a votación. Se abre a votación. ¡Gracias! 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 Señores representantes, En este momento se cierra la votación El resultado de la votación es el siguiente 123 a favor, 8 en contra, 29 ausentes Habiendo mayoría queda aprobada la enmienda por sustitución parcial del artículo 2 Se hace constar que fue aprobado con el voto favorable de las dos terceras partes El número total de diputados que integran el Congreso de la República Se entrará a votar por la enmienda por sustitución total del artículo 3 Señora representante, se hace llamado a votación Se abre a votación Gracias por ver el video Señora representante, se hace el último llamado a votación Señora representante, en este momento Señora representante, en este momento se cierra la votación El resultado de la votación es el siguiente 130 a favor, 1 en contra, 29 ausentes Habiendo mayoría queda aprobada la enmienda por sustitución total del artículo 3 Se hace constar que fue aprobado con el voto favorable de las dos terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso de la República Presidente Presidente, yo pego la palabra Tiene la palabra, ya que el artículo Tiene la palabra, diputado Tejeda Gracias, señor presidente Pedir la palabra, hace unos momentos Yo voté a favor y no apareció mi voto Así que todos los votos han sido a favor Muchas gracias Tomamos nota, señor diputado Se entrará a votar por enmienda por sustitución parcial del artículo 4 Se realiza el llamado a votación Se abre a votación Gracias, señor diputado Señores representantes Se hace el último llamado a votación Gracias, señor diputado Señores representantes En este momento se cierra la votación El resultado es el siguiente 124 a favor, 7 en contra, 29 ausentes Habiendo mayoría Queda aprobada la enmienda por sustitución parcial del artículo 4 Se hace constar que fue aprobado con el voto favorable de las dos terceras partes del número total de diputados Que integran el Congreso de la República Se entrará a votar por la enmienda por sustitución total del artículo 10 Se realiza el llamado a votación Se abre a votación Se abre a votación Señores representantes Se hace el último llamado a votación Se hace el último llamado a votación Señores representantes Señores representantes En este momento se cierra la votación El resultado de la votación El resultado de la votación es el siguiente 128 a favor, 5 en contra, 27 ausentes Habiendo mayoría Queda aprobada la enmienda por sustitución total del artículo 10 Se hace constar que fue aprobado con el voto favorable de las dos terceras partes del número total de diputados Que integran el Congreso de la República Se entrará a votar el capítulo 1 Que consta de los artículos 1 al 10 Inclusive con las enmiendas Señores representantes Se hace llamado a votación Se abre a votación Se abre a votación Se abre a votación Se atraviesando el ordenador Se abre a votación Se abre a votación No vuelve a votación Si abre a votación Señores representantes, se hace el último llamado a votación. Señores representantes, en este momento se cierra la votación. El resultado de la votación es el siguiente. 130 a favor, 3 en contra, 27 ausentes. Habiendo mayoría que ha aprobado el capítulo 1, que contiene los artículos del 1 al 10, inclusive con las enmiendas incorporadas. Se hace constar que fue aprobado con el voto favorable de las dos terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso de la República. Capítulo 2. De la certificación de las personas con discapacidad. Artículo 11. Procedimiento de certificación bio-psicosocial de las personas con discapacidad. Realizada la certificación de la condición de discapacidad, se procederá al registro y certificación de la persona por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Con la anuencia del interesado, deberá remitir dicha información al Registro Nacional de las Personas Renat para que se registre la información bio-psicosocial de la condición de discapacidad en el documento personal de identificación o en la inscripción de nacimiento correspondiente, añadiendoles algún distintivo característico particular. Artículo 12. Seguimiento y monitoreo. El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI en su calidad de ente, coordinador, asesor e impulsor de las políticas generales en discapacidad, será el ente encargado de establecer los mecanismos para el seguimiento, monitoreo y cumplimiento de la ley. Llevará una base de datos conforme a los registros que se le sean reportados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Registro Nacional de las Personas, reportes que deberán ser anuales o cuando sean requeridos, con la finalidad que puedan ser una fuente de información para las entidades públicas o privadas que trabajen en beneficio de las personas con discapacidad. Artículo 13. Obligatoriedad. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tiene la obligación de implementar el Sistema Nacional de Certificación en toda la República de Guatemala. Artículo 14. Reglamento. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social deberá remitir el proyecto de reglamento al organismo ejecutivo, el que deberá aprobarlo dentro de los 90 días centrada en vigencia la presente ley. Artículo 15. Disposición transitoria. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tendrá un plazo máximo de seis meses a partir de la vigencia de la presente ley para la creación del Sistema Nacional de Certificación Biopsicosocial de las Personas con Discapacidad. Artículo 16. Vigencia. La presente ley entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el diario oficial. Remítase al organismo ejecutivo. A esta secretaría se ha presentado la siguiente enmienda. Enmienda por sustitución total. Artículo 11. Los abajos firmantes diputados al Congreso de la República proponemos la siguiente enmienda por sustitución total del artículo 11 del proyecto de decreto identificado con el número de registro 5463, el cual queda redactado en la siguiente forma. Artículo 11. Registro. Determinada la discapacidad, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social procederá al registro de la persona y a extender la certificación que acredite la discapacidad. Con la anuencia del interesado, deberá remitirse dicha información al Registro Nacional de las Personas, RENAP, para que se registre la información biopsicosocial de la acreditación de la discapacidad en el documento personal de identificación o en la inscripción de nacimiento correspondiente, según corresponda. Guatemala, 29 de febrero del 2024. Diputados ponentes. Jorge Ayala, Telma Ramírez, Cristian Martínez, Teresita de León, Sandra Jovel, Brenda Mejía, Miguel Ovalle, Erick Zun, José Solano, Carolina Cifuentes, Lucrecia Zamayoa, Juan Ramón Rivas, Karina Paz, José Chic, Evelyn Morataya, Alexandra Cifu, Maynor Mejía, César Amézquita, Germán Echeverría, Elmer Palencia y otras firmas ilegibles. Enmienda por adición. Un artículo nuevo. Los abajo firmantes proponemos la siguiente enmienda por adición de un artículo nuevo al proyecto de decreto con número 5463 para que sea inserto después del artículo 10 de la siguiente, de la forma siguiente, artículo nuevo. Subvención por discapacidad. Se instruye al Ministerio de Finanzas Públicas para que se asigne al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de los saldos de cajas disponibles el monto que corresponde conforme al registro de certificados de las personas con discapacidad permanente absoluta los recursos presupuestarios y financieros que permitan otorgar de por vida el equivalente no menor al 50% del salario mínimo no agrícola vigente a las personas con discapacidad permanente absoluta que les impida valerse por sí mismos de conformidad a lo certificado por la autoridad competente. Guatemala, 29 de febrero de 2024. Diputados ponentes. Marlene Matías, Inés Castillo, Vitele Olan, Felipe Alejos, Benjamín y Piña, Julio Marroquín, Julio Gómez, Javier López, Gustavo Cifuentes, Alan Rodríguez. Enmienda por adición. Artículo 13. Los abajo firmantes, diputados del Congreso de la República, proponemos la siguiente enmienda por adición. Inmediatamente después del primer párrafo del artículo 13 del proyecto de crédito identificado con el número de registro 54-63, el cual queda redactado en la forma siguiente. Artículo 13. Obligatoriedad. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social deberá realizar dentro del plazo de seis meses las operaciones presupuestarias necesarias para el financiamiento del Sistema Nacional de Certificación Biosicosocial de las Personas con Discapacidad a objeto de la presente ley. Guatemala, 29 de febrero de 2024. Diputados ponentes. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Jorge Ayala, Karina Paz, Miguel Ovalle, Teresita de León, Brenda Mejía, Giovanni Alvarado, Cristian Martínez, Eric Zun, José Solano, Telma Ramírez, Carolina Cifuentes, Lucrecia Zamaioa, Juan Ramón Rivas, Alan Rodríguez, Germán Echeverría, José Chic, Evelyn Morataya, Alexandra Zip, César Amés, Cita, Maynor Mejía y otras firmas ilegibles. Enmienda por sustitución total. Artículo 15. Los abajo firmantes diputados del Congreso de la República proponemos la siguiente enmienda por sustitución total del artículo 15 del proyecto decreto identificado con el número de registro 5463, el cual queda redactado en la forma siguiente. Artículo 15. Disposiciones transitorias. El Ministerio de Salud Pública y Existencia Social contará con un plazo de seis meses contados a partir de la vigencia de la presente ley para comenzar a ejecutar el Sistema Nacional de Certificación Biosicosocial de las Personas con Discapacidad. Guatemala, 29 de febrero de 2024. Diputados ponentes. Telma Ramírez, Miguel Ovalle, Teresita de León, Brenda Mejía, Giovanni Alvarado, Cristian Martínez, Eric Zun, Sandra Jovel, José Solano, Ricardo Alarcón, Grecia Samaioa, Álvaro Arzú, Carolina Cifuentes, Juan Ramón Rivas, Germán Echeverría, José Chic, Evelyn Moratay, Alexandra Xip, César Amés, Quita Maynor Mejía, y otras firmas ilegibles. la izquierda, Jimén Moratay, Junquín, Elle, བ Martin 68, Gracias. 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 No habiendo discusión, se entrará a votar por la enmienda por sustitución total del artículo 11. Se realiza llamado a votación. Se abre a votación. Se abre a votación. Se abre a votación. Se cierra la votación. El resultado de la votación es el siguiente. 130 a favor, 0 en contra, 30 ausentes. Habiendo mayoría que ha aprobado la enmienda por sustitución total del artículo 11, se hace constar que fue aprobado con el voto favorable de las dos terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso de la República. Se entrará a votar por la enmienda por adición del artículo 13. Se realiza el llamado a votación. Se abre a votación. Se abre a votación. Gracias. 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 Se entrará a votar por la última enmienda, enmienda por adición de un artículo nuevo. Se realiza llamado a votación. Se abre a votación. Se hace el último llamado a votación. Señores representantes, en este momento se cierra la votación. El resultado de la votación es el siguiente. Gracias. 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 Y. Gracias. 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 Señores representantes, en este momento se cierra la votación. El resultado de la votación es el siguiente. 125 a favor, 6 en contra, 29 ausentes Habiendo mayoría que ha aprobado el capítulo 2 Y los artículos del 11 al 16 Inclusive con las enmiendas incorporadas Se hace constar que fue aprobado con el voto favorable De las dos terceras partes Del número total de diputados que integran el Congreso de la República Se leerá el preámbulo El Congreso de la República considerando Que la Constitución Política de la República Reconoce el derecho de igualdad En dignidad y derecho de todos los seres humanos En el artículo 53 regula el papel del Estado En la protección social de las personas con discapacidad Y declara de interés nacional su atención, educación y rehabilitación Considerando que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Y su protocolo facultativo Indican que las personas con discapacidad son aquellas que Al tener una deficiencia física, mental, intelectual y sensorial Al interactuar con su entorno Serán limitados con el ejercicio de sus derechos Ante la prevalencia de barreras físicas, arquitectónicas, actitudinales, jurídicos Y de comunicación e información Un instrumento del cual el Estado de Guatemala es parte Establece la recopilación de información, datos estadísticos Y de investigación que permita formular y aplicar políticas públicas En función de las necesidades y aspiraciones de vida de esta población Considerando Que la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad Decreto Número 135-96 del Congreso de la República Es un cuerpo normativo anterior a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Y que su contenido no responde a la amplitud de protección de derechos de este colectivo Requiere para hacer efectivas nuevas disposiciones que incluyan Reformas y desarrollo de leyes y políticas que garantice El pleno ejercicio de derechos de todas las personas con discapacidad Por tanto, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 Inciso A de la Constitución Política de la República de Guatemala Decreta La siguiente Ley de Certificación Biocicosocial de las Personas con Discapacidad Señores Representantes A discusión el preámbulo que fue leído por Secretaría No habiendo discusión se entrará a votar Se realiza llamado a votación Se abre a votación Se abre a votación Se abre a votación Se abre a votación Por tanto, en ejercicio mineralizar Gracias. Señores representantes, se hace el último llamado a votación. Señores representantes, en este momento se cierra la votación. El resultado de la votación es el siguiente. 129 a favor, 1 en contra, 30 ausentes. Habiendo mayoría, queda aprobado el preámbulo. Se hace constar que fue aprobado con el voto favorable de las dos terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso de la República. Para razonar su voto, tiene la palabra el diputado Ricardo Martínez. Gracias, señor presidente. Es el honorable pleno, he solicitado la palabra para hacer de conocimiento que el honorable pleno aprobó la enmienda por sustitución parcial del artículo 4 y para que se mande a la comisión de estilo, para que se tome nota que es sustitución total, no parcial. Solamente. Gracias. Tomamos nota, señor diputado. ¿Quién? Para razonar su voto, tiene la palabra el diputado Julio Marroquín. Señor presidente, honorable pleno, solo para... Mi voto no fue marcado, pero es a favor. Por favor, secretaría, tomar nota al voto del señor diputado. A favor. Se leerá en su redacción final. Gracias. 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 Se le concede la palabra al diputado Erick Zun. Gracias, presidente. Honorable pleno, solo para hacer una corrección para que la comisión de estilo pueda tomar nota en la enmienda por adición del artículo 13, se repite la palabra al artículo 13, obligatoriedad, cuando es segundo párrafo. Solo para que se tome nota de eso, por favor. Gracias, presidente. Honorable pleno. Se toma nota, señor diputado. Gracias. 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 Se leerá en su redacción final. El Congreso de la República, considerando que la Constitución Política de la República reconoce el derecho de igualdad, indignidad y derechos de todos los seres humanos. En el artículo 53, regula el papel del Estado en la protección social de las personas con discapacidad y declara de interés nacional su atención, educación y rehabilitación, considerando que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, indica que las personas con discapacidad son aquellas que, al tener una deficiencia física, mental, intelectual y sensorial, al interactuar con su entorno, se ven limitados en el ejercicio de sus derechos ante la prevalencia de barreras físicas, arquitectónicas, actitudinales, jurídicos y de comunicación e información. Un instrumento del cual el Estado de Guatemala es parte, establece la recopilación de información, datos estadísticos y de investigación que permite formular y aplicar políticas públicas en función de las necesidades y aspiraciones de vida de esta población. Considerando que la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, decreto número 135-96 del Congreso de la República es un cuerpo normativo anterior a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que su contenido no responde a la amplitud de protección de derechos de este colectivo, requiere para hacer efectivas nuevas disposiciones que incluyan reformas y desarrollo de leyes y políticas que garantice el pleno ejercicio de derechos de todas las personas con discapacidad. Por tanto, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171, inciso A, de la Constitución Política de la República de Guatemala, decreta la siguiente Ley de Certificación Biosicosocial de las Personas con Discapacidad. Capítulo 1. Disposiciones Generales. Artículo 1. Objeto. Por la presente ley se crea el Sistema Nacional de Certificación Biosicosocial de las Personas con Discapacidad. Quedan comprendidas las personas que presenten deficiencias físicas, sensoriales, intelectuales y mentales. La finalidad de la ley es que las personas con discapacidad sean certificadas, tengan acceso a un entorno que les permita acceder a las políticas y programas del Estado y que favorezca su desarrollo integral. Artículo 2. Definiciones. A, persona con discapacidad. Se incluye a aquellas personas que presenten deficiencias físicas, mentales o sensoriales a lo largo plazo que les impide o dificulta interactuar de forma plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás personas. B, deficiencias. Son problemas en las funciones o estructuras corporales tales como una desviación significativa o una pérdida. C, enfoque biopsicosocial. Es un enfoque participativo de salud y enfermedad que postula el factor biológico, psicológico y los factores sociales. Desempeñan un papel significativo de la actividad humana en el contexto de una enfermedad o discapacidad. D, C, I, F y A, clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud versión infancia y adolescencia. Clasificación propuesta por la Organización Mundial de la Salud para clasificar estados de salud de los individuos que presentan alguna deficiencia. considerando un enfoque biopsicosocial en la presente ley deberá de entenderse donde se exprese clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud. Se está refiriendo a la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud versión infancia y adolescencia. E, Junta evaluadora para la clasificación biopsicosocial de las personas con discapacidad. Es el equipo interdisciplinario conformado por lo menos con un profesional de la medicina, un profesional de la psicología y un profesional en trabajo social de la red hospitalaria nacional quienes serán los encargados de evaluar las distintas condiciones biológicas, psicológicas y el entorno social de las personas con la finalidad de determinar la discapacidad cuando proceda y se extiendan para el efecto la certificación que lo acredite. Artículo 3. Sistema Nacional de Certificación Biopsicosocial de las Personas con Discapacidad. Será el órgano encargado de ejecutar el estudio, exámenes y análisis para determinar la discapacidad de la persona y de extender la certificación biopsicosocial de las personas con discapacidad. Artículo 4. Ente rector, el ente coordinador e impulsor del sistema será el Consejo Nacional para la atención de las personas con discapacidad con nadie. Artículo 5. Capitación. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social capacitará y certificará únicamente a profesionales de diversas especialidades en el tema de la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, garantizando el derecho de las personas con discapacidad de ser certificadas bajo los procesos que cumplan con los estándares internacionales de la certificación. Los profesionales que hayan sido certificados en otros países deberán adjuntar la documentación respectiva para ser autorizados por el Ministerio de Salud. Artículo 6. Formación de las juntas evaluadoras para la certificación biopsicosocial de las personas con discapacidad. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social conformará las juntas de evaluación que se requieran para el proceso de certificación a nivel nacional, las cuales deberán ser integradas por un equipo de profesionales interdisciplinario y especializado en las distintas condiciones de discapacidad ya contratadas por el mismo. Se podrá requerir el apoyo de organizaciones e instituciones de la sociedad civil, tanto nacionales e internacionales especializadas en las diferentes condiciones de discapacidad, pudiéndose celebrar los convenios de cooperación necesarios. Artículo 7. Herramientas técnicas para la certificación de la condición de discapacidad. Para el procedimiento de evaluación y certificación, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social utilizará las siguientes herramientas técnicas. Formulario de solicitud de la certificación biopsicosocial de las personas con discapacidad. Artículo 8. Protocolo para la evaluación de la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud e instructivo de la evaluación. Artículo 8. Certificado. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social extenderá el certificado biopsicosocial de las personas con discapacidad de forma gratuita a requerimiento del interesado. Para el caso de menores de edad y personas por su condición de discapacidad requieren salvaguardias, la solicitud la podrá hacer las personas responsables debidamente acreditadas. Este certificado no valía la declaración de las personas en estado de interdicción o incapacidad, para lo cual deberán cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos en la ley de la materia. Artículo 9. Actualización o anulación de registro. Toda persona tiene derecho a la actualización y anulación del registro de su condición de discapacidad, procedimiento que se hará previo a solicitud del interesado. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de oficio o a petición de parte podrá anular o rectificar una certificación biopsicosocial de las personas con discapacidad por considerar que la misma fue concedida por error, negligencia o dolo del equipo evaluador, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales correspondientes. La actualización de datos será cada cinco años o cuando el interesado lo requiera. Será gratuita y no generará ningún costo. Artículo 10. Procedimiento de certificación biopsicosocial de las personas con discapacidad. La Junta Evaluadora es la encargada de evaluar y determinar si la persona acredita discapacidad. La decisión de la Junta Evaluadora estará respaldada por las normativas de acreditación de discapacidad basadas en la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, versión para la infancia y adolescencia, contenidas en el manual y lineamientos de las Juntas Evaluadoras. Capítulo 2. De la certificación de las personas con discapacidad. Artículo 11. Registro. Determinada la discapacidad, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social procederá al registro de la persona y extender la certificación que acredite la discapacidad. Con la anuencia del interesado deberá remitirse dicha información al Registro Nacional de las Personas, RENAP, para que se registre la información biopsicosocial de la acreditación de la discapacidad en el documento personal de identificación o en la inscripción de nacimiento correspondiente según corresponda. Artículo 12. Seguimiento y monitoreo. El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, en su calidad de Ente Coordinador, Asesor e Impulsor de las Políticas Generales en Discapacidad, será el ente encargado de establecer los mecanismos para el seguimiento, monitoreo y cumplimiento de la presente ley. Llevará una base de datos conforme a los registros que le sean reportados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Registro Nacional de las Personas, reportes que deberán ser anuales o cuando sean requeridos, con la finalidad que pueda ser una fuente de información para las entidades públicas o privadas que trabajen en beneficio de las personas con discapacidad. Gracias. 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 Artículo 13. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tiene la obligación de implementar el Sistema Nacional de Certificación en toda la República de Guatemala. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social deberá realizar dentro del plazo de seis meses las operaciones presupuestarias necesarias para el financiamiento del Sistema Nacional de Certificación Biocicosocial de las Personas con Discapacidad, objeto de la presente ley. Artículo 14. Reglamento. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social deberá remitir el proyecto de reglamento al organismo ejecutivo al que deberá aprobarlo dentro de los 90 días de entrada en vigencia de la presente ley. Artículo 15. Disposiciones transitorias. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social contará con un plazo de seis meses contados a partir de la vigencia de la presente ley para comenzar a ejecutar el Sistema Nacional de Certificación Biocicosocial de las Personas con Discapacidad. Artículo 16. La presente ley entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el diario oficial. Remítase al organismo ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación emitido en el Palacio del Organismo Legislativo en la Ciudad de Guatemala el 29 de febrero del del 2024. Gracias. 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 Se hace constar que tiene más de 15 firmas. Gracias. Señoras y señores representantes, de conformidad con lo establecido en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, se somete a discusión la moción de revisión que fue leído por Secretaría. No habiendo discusión, se entrará a votar la moción de revisión presentada. Se realiza llamado a votación. Se realiza llamado a votación. Se abre a votación. Se hace el último llamado a votación. Señoras y señores representantes, en este momento se cierra la votación. El resultado de la votación es el siguiente. 53 a favor, 78 en contra, 29 ausentes. Habiendo minoría, queda improbada la moción de revisión. Se entrará a votar en su redacción final. Señores representantes, se hace llamado a votación en su redacción final. Gracias. 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 Se hace el último llamado a votación. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 de Razonar su voto. Tiene la palabra la diputada Evelyn Morataya. Gracias presidente honorable pleno esta décima legislatura está dando muestras de un trabajo serio, responsable, comprometido, e incluyente. Muchas gracias, presidente Nery Ramos, por la responsabilidad que usted tiene en este momento, en este Congreso de la República, y por conducir la agenda con la aprobación de estas leyes, que sabemos que es para un grupo que siempre ha estado e históricamente excluido. ¿Cuál es el objeto de esta ley, para quienes nos están viendo en la transmisión en vivo? El objeto de esta ley es establecer el Sistema Nacional de Certificación Biopsicosocial de las Personas con Discapacidad. 1.4 millones de personas de los 17 millones de hombres y mujeres guatemaltecos nacidos en este suelo bendecido por Dios, no tienen las mismas oportunidades que tienen los demás, porque hemos tenido una ausencia de políticas públicas para beneficiar y ni siquiera para tener un registro de personas con discapacidad. Esta ley nos va a permitir esta certificación saber cuáles son las políticas públicas que tienen que ser dirigidas para beneficiarlos de acuerdo a sus discapacidades. Y también que en el RENAP puedan surgir cambios y que realizada la certificación, mediante el ente rector, que es el Ministerio de Salud, que ojalá recupere toda la rectoría en todos los aspectos de salud del país, el RENAP pueda proceder al registro y certificación de las personas por el Ministerio de Salud y que en su DPI pueda estar establecida cuál es su discapacidad. honorable pleno, queridos compañeros de todos los... Para razonar su voto tiene la palabra el diputado Gustavo Cruz. Gracias, presidente, honorable pleno. Yo quiero rendir un homenaje a un niño que acaba recientemente de ser asesinado cobardemente a Orlando Galindo Landito, quien se dedicaba en las redes sociales a educar y a educarnos de la discapacidad del lenguaje en señas. Y quiero, por favor, señor presidente, que aquí se le pueda rendir un homenaje a ese niño héroe que salvó la vida de su madre y que hoy desgraciadamente ya no está con nosotros. Que se le pueda brindar un minuto de silencio a ese niño héroe que pudo que pudo con su discapacidad ponerse de frente y defender a su a la madre que le dio la vida. Gracias, presidente, honorable pleno. Por favor, señores representantes, podemos ponernos de pie para dar un minuto de silencio a requerimiento del diputado Gustavo Cruz. Gracias. 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 Muchas gracias, señores representantes, pueden tomar asiento. Para razonar su voto tiene la palabra el diputado Danilo Madrazo. Gracias. 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 Gracias, señor presidente, honorable pleno. Solo para razonar mi voto, que mi voto fue a favor. Muchas gracias. Muy bien, señor diputado, tomamos nota, por favor, secretaria. Para razonar su voto tiene la palabra el diputado Juan Carlos Rivera. Gracias, presidente, honorable pleno. felicitar a la décima legislatura por el compromiso con la población guatemalteca, porque la ley de certificación de discapacidad aprobada hoy será de mucho beneficio para muchos padres de familia y ciudadanos guatemaltecos. Y es momento, señores diputados, que también hagamos el compromiso porque tenemos la ley marco, les recuerdo, que ha sido discutida por muchos años acá en el Congreso de la República y se encuentra en redacción final y tenemos que trabajar y revisar las enmiendas. Que los jefes de bloque de las 17 bancadas tengan un compromiso para revisar esta iniciativa de ley. La ley 51-25, ley de personas con discapacidad. Es la ley marco que dará cobertura a los más de un millón guatemaltecos que padecen de alguna discapacidad. Así que, muchas gracias al Pleno del Congreso por ese compromiso y por el apoyo de estas leyes que son de carácter social. Gracias, presidente. Para razonar su voto tiene la palabra la diputada Elena Mota. Gracias, señor presidente, honorable pleno, yo quería razonar mi voto a favor y también felicitar y mostrar mi alegría a este Pleno del Congreso de la República porque al fin estamos legislando a favor de las poblaciones que han sido por años olvidadas por este Estado. Además, quería aprovechar la oportunidad para enviar un saludo y muchísimas gracias y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, señor presidente, honorable pleno. Para razonar su voto tiene la palabra el diputado Eric Zun. Gracias, presidente. Antes de que se vayan las personas invitadas que están acá realmente nosotros celebramos el día de hoy como pleno y a cada uno de los diputados agradezco realmente el apoyo que dieron para que esta ley sea una realidad. Como presidente de la Comisión de Asuntos sobre Discapacidad nos sentimos muy contentos con cada uno de los integrantes porque hemos logrado y hemos dado un paso de muchos que hacen falta para poder hacer la verdadera inclusión que es lo que realmente nosotros buscamos para las personas con discapacidad. Este es un logro más también para la bancada Vamos ya que tenemos el decreto 3.2020 en el cual se había aprobado la ley de señas ley CEUA y el día de hoy tenemos nuevamente el decreto 6.2024 que es la ley de certificación para discapacitados. Con esta ley nosotros iniciamos un trabajo que sabemos que hace falta el marco un marco legal que tenemos que trabajar en conjunto con toda la Comisión y sabemos que es un trabajo en el cual se hace humanitario en apoyo a las personas que realmente se han marginado por los años pero nosotros acá en la Comisión hemos dado muestras de que las puertas de la Comisión están abiertas de que vamos a atender a todas las asociaciones lo cual se demostró el día martes y agradezco a los que nos acompañaron el día de hoy a los que nos ven o nos escuchan por los diferentes medios de comunicación decirles que esta Comisión está bancada y este Congreso está trabajando en favor de las personas con discapacidad así que gracias un aplauso para este Congreso que esta décima legislatura está haciendo bien las cosas y está trabajando para el pueblo de Guatemala es una celebración no sólo para las personas con discapacidad sino que para toda Guatemala muchas gracias presidente honorable pleno para razonar su voto tiene la palabra el diputado elmer Palencia muchas gracias presidente honorable pleno mi voto fue a favor y hoy finaliza esta tarea que junto con el bloque valor nos habíamos comprometido con las personas con discapacidad para poder tener una ley que permita una certificación de discapacidad una certificación y un documento legal que les va a permitir poderse identificar y poder tener una estadística para que el Estado dé respuestas políticas y respuestas económicas a las personas con discapacidad es importante esta ley y es un pequeño paso un avance en materia de discapacidad falta mucho que hacer y este Congreso de la República en la décima legislatura sin duda alguna vas a ir trabajando para poder apoyar a las personas con discapacidad así que celebramos este decreto que hoy ya deja de ser iniciativa y pasa a ser un decreto ley en beneficio de la población guatemalteca gracias presidente honorable pleno para razonar su voto tiene la palabra la diputada Lourdes de León muchas gracias señor presidente y honorable pleno primero quisiera saludar a nuestros amigos presentes en el palco diplomático así mismo como a querer agradecer a la junta directiva y a la dirección de protocolo por el apoyo extendido para que nuestros amigos puedan presenciar esta sesión plenaria perdón y sentirse cómodos dentro de la casa del pueblo quisiera razonar mi voto mi voto fue a favor de esta ley la cual es una ley de carácter muy noble necesaria e importante para las personas con discapacidad guatemala el día de hoy dejará de ser de los países de américa latina que no cuentan con una ley de certificación para las personas con discapacidad por lo cual quiero instar y con mucho respeto a mis compañeros diputados a seguir legislando para poder tener una guatemala más incluyente muchas gracias señor presidente honorable pleno para razonar su voto tiene la palabra la diputada Marlene Matías muchas gracias presidente honorable pleno de igual manera mi voto fue a favor creo que no solo es de reconocer a la décima legislatura también hay que reconocer a la octava y a la novena legislatura que hizo su trabajo en ese momento desde la comisión de discapacidad estuvimos trabajando arduamente y el momento no lo permitió pero hoy estamos haciendo historia dando un paso más en este eslabón para nuestros hermanos con discapacidad creo que hoy tenemos que tener el compromiso y la responsabilidad queridos diputados y diputadas no solo de reconocerlos no solo de individualizarlos no solo de certificarlos sino también luchar porque este grupo pueda tener la facilidad de llevar una vida digna donde puedan tener los servicios adecuados donde puedan entrar a la casa del pueblo que tenga una rampa para todas aquellas dificultades tenemos que trabajar para que puedan tener recursos para que se le pueda dar un salario mínimo para que puedan sufragar sus necesidades ese sería el próximo camino queridos legisladores muchas gracias honorable pleno para razonar su voto tiene la palabra el diputado Alan Rodríguez gracias presidente honorable pleno hoy hay dos cosas que no podemos dejar pasar desapercibidas uno la aprobación de esta ley importante en favor de las personas con discapacidad y pues ya el presidente de la comisión se ha pronunciado al respecto y como jefe del bloque vamos pues estamos muy contentos de haber puesto nuestro grano de arena en esta importante ley y otra cosa que no podemos dejar pasar desapercibida señor presidente es lo intolerable y lo inaudito que se está llevando acá en el congreso cuando no hay forma que entiendan no hay forma que se respete la ley y lamento presidente lamento presidente que usted conocedor de la ley con asesores jurídicos a su alrededor una vez más haya cedido para cumplir los caprichos para poder crear una comisión para trazar una ley importante como es la ley de competencias la cual usted acaba de denunciar su creación y lejos de promover que esta ley sea aprobada lo más pronto posible en el congreso la ponen a dilatar creando una comisión que le da seis meses de vida pero no solo eso la pone a presidir por alguien que tiene el capricho de ser llamado presidente en este congreso a fuerza ayer en la primera reunión esta persona que puso solo a su club de amigos en esta comisión la primera acción que tuvo fue pedir un asesor yo le pido presidente que le otorgue ese asesor si es posible aquí en el congreso que le asigne uno uno más pero que ese asesor que le asigne sea un psicólogo porque eso le va a ahorrar mucho dinero al congreso de la república para que tal vez así entienda que esto no es un capricho no estoy aludiendo a nadie por persona por nombre para que entiendan que esto aquí no se puede venir a hacer el capricho de nadie sino aquí se respeta la ley señores y ya quedó la ley para razón tiene la palabra el diputado José Chico tres minutos gracias presidente honorable pleno hoy estamos legislando en favor de una población vulnerable a los que hay que ver como sujetos de derecho a los que hay que darles dignidad y hay que garantizarles mayores y mejores oportunidades para que se puedan tener acceso a educación a salud a trabajo hay que verlos como sujetos de derecho en lo político en lo económico y en lo social no basta con poder aprender a hacer señas para comunicarse con ellos es importante realmente abrir mejores oportunidades mejorar el sistema de salud mejorar el sistema de educación poder generar oportunidades y mejorar la movilidad este congreso de la república es excluyente señor presidente y creo que la junta directiva de este congreso si puede tener un legado de hacer accesible los edificios donde albergan las oficinas de los diputados para que puedan venir las personas con discapacidad también hacer sus gestiones si realmente estamos diciendo que este congreso de la república es la casa del pueblo abramos la oportunidad para todos los sectores eso incluye a los sectores de las personas con discapacidad señor presidente hoy es el momento que también con esta ley todo el ejecutivo el legislativo y el organismo judicial puedan generar políticas públicas de una verdadera inclusión de estos sectores que han sido marginados y olvidados que bueno que al inicio de esta legislatura estamos aprobando leyes en beneficio de las personas con discapacidad pero también fiscalicemos que las instancias que tienen que ver con este importante sector del país cumpla su función personas con discapacidad merecen una buena atención no que los tengan asoleándose en las puertas de las instituciones no que les digan que lleguen otro día y cuando se les ocurre a veces les dan una cita por eso es importante fiscalizar también a las instituciones que tienen que ver con las personas con discapacidad estamos abriendo las oportunidades legislando pero también hay que hacerlo desde el marco de la intermediación y la fiscalización si realmente queremos dar verdaderas oportunidades a las personas con discapacidad propicio informal honorable pleno que la coherencia de esta décima legislatura se ha manifestado siempre y se ha dado la instrucción para que a partir del día de hoy se instalen rampas en el Congreso para las personas con discapacidad y la contratación de dos intérpretes para razonar su voto tiene la palabra el diputado Cristian Álvarez gracias presidente compañeros diputados enhorabuena por la ley que aprobamos hoy acá y que es un paso importante pero un primer paso que creo que tiene que cobrar vida sobre todo en el presupuesto de la nación cuando uno empieza a compartir con las personas con alguna discapacidad yo no sabía por ejemplo estimados diputados y diputadas que la digamos no poder oír ser sordo en muchos casos se corrige con un implante de cloquear y dice uno y aquí será que ya lo están haciendo en el Roosevelt será que ya lo están haciendo en un hospital nacional la respuesta es no y fuimos a pelear a Lix por varios pacientes porque Lix les negaba dicho implante es decir en esta digamos primera ley tenemos que ver y que bueno que se está viendo tenemos que ver que hay que ir más allá los hospitales nacionales tienen que hacer implantes para poder recobrar la audición también tienen que haber libros para las personas no videntes pero creo que hay algo que también tiene que ver con la inclusión yo aplaudo lo que dice el presidente que van a ver ahora rampas porque de verdad yo traje un día a mi buen silla de ruedas acá y es complicadísimo moverlo pero más allá presidente creo que un gran legado que puede dejar esta junta directiva es que si van a hacer alguna contratación por supuesto de 011 presidente podamos incluir algunas personas con discapacidad para que estén en varios lugares del hemiciclo y que cada vez que llegue la siguiente junta directiva pues que hayan dos o tres o cuatro más y que también el gobierno empiece a dar esas señales de buena voluntad así que presidente un primer paso que esperemos se vea reflejado pronto en el presupuesto de la nación gracias presidente compañeros diputados para razonar su voto tiene la palabra la diputada Brenda Mejía gracias presidente y honorable pleno mi voto fue a favor de la iniciativa de certificación para para la discapacidad por personas de los nervios y de la misma alegría precisamente porque es un esfuerzo de muchos diputados y yo quiero reconocer el esfuerzo de varios diputados que estamos en la comisión de asuntos sobre discapacidad porque realmente observo y me enorgullece sentir que hay voluntad política para legislar por este grupo de personas que siempre había sido olvidado quiero decirles a las personas con discapacidad que nos escuchan que esta iniciativa apenas es un paso muy pequeño de todos los que tenemos que dar tenemos ya el compromiso de legislar por la ley marco una ley marco que va a venir a complementar y a subsanar lo que hoy por hoy todavía es ausente lo que hoy por hoy todavía tiene errores por favor pedirles que no se desesperen que más bien se vengan con nosotros a trabajar las puertas de la comisión se ha dicho están abiertas para poder seguir legislando por iniciativas funcionales que realmente vengan a satisfacer sus necesidades la población con discapacidad hoy puede celebrar por un pequeño triunfo pero les aseguramos que vamos a celebrar muchos triunfos más así es que los insto a que sigamos adelante votando sin importar la bandera política la ideología siempre y cuando cumplamos con esta misión humanitaria de trabajar por este grupo hoy por hoy muchísimas gracias para razonar su voto tiene la palabra la diputada Cheryl Arevalo muchas gracias señor presidente honorable pleno mi voto fue a favor de esta ley porque considero que es muy importante para las personas que sufren con discapacidad en el área rural de Totonicapán existe gente que sufre diferentes discapacidades y que hoy en día no puede ni siquiera tener acceso a una silla de ruedas porque los tienen que llevar cargados de lugares tan lejanos a un hospital al igual que lo dijeron mis antecesores en el uso de la palabra sé que queda un camino muy largo por recorrer en cuestión de aprobar leyes a favor de las personas discapacitadas pero nuestro compromiso aquí en el Congreso la República será luchar y apoyar todas esas leyes que vayan en favor de las personas que sufren de alguna discapacidad muchas gracias señor presidente honorable pleno para razonar su voto tiene la palabra el diputado Sergio Celis muchas gracias señor presidente señores diputados cuando el pleno del Congreso se pone de acuerdo y en favor de las clases vulnerables del país se pueden dar estos resultados positivos para las clases vulnerables que son varias que son diversas en Guatemala hoy la bancada cabal ha apoyado este lo que era una iniciativa y hoy se ha convertido ya en un decreto para todas esas personas que sufren de alguna discapacidad que no solo estamos beneficiándolos a ellos como tal sino que también a la familia y hoy hacemos un llamado también al gobierno de la república para que de manera rápida implementen los sistemas que la ley hoy le están demandando para que los señores que hoy tienen esas discapacidades